Recomendamos como siempre a la gente que bueno en estas fechas por ahí van a observar en el Facebook o por algún otro medio las ofertas de carnes, entonces por ahí se les recomienda que siempre que se compre un producto, sobre todo carne, sean de lugares que estén autorizados, que estén habilitados ¿Por qué? Porque tienen una reinfección veterinaria, entonces es de confianza, ¿no? Que se los provee obviamente un matadero oficial en donde se hacen los controles y las inspecciones veterinarias Eso es lo que les recomendamos a la gente El municipio trabaja, bueno, para esta fecha en forma más fuerte en sentido de los controles que se deben de realizar en todos los comercios de nuestro municipio Los consumidores debemos controlar las fechas de vencimiento Bueno, todo lo que se tiene que tener en cuenta El curso de manipulación de alimentos que es un curso obligatorio para todos los que quieran vender o ejercer la actividad con respecto a los alimentos Ahí les enseñamos sobre el control de cadena de frío, las condiciones higiénicas básicas que deben tener a la hora de elaborar los productos El control y la compra de materias primas para que puedan trabajar con alimentos seguros y obtener alimentos inocuos para la venta hacia los consumidores En este mes de diciembre ya tuvimos nuestro curso de manipulación de alimentos y ahora estamos invitando para el mes de enero que se realizará la segunda semana Ya estamos inscribiendo para la fecha de enero Los invitamos a todos los comerciantes para que puedan cumplir con esto que exige el Código Alimentario Argentino a nivel nacional